La selección de judo de la región de Tarapacá está conformada, lista, preparada para asistir a los Juegos Deportivos de la Juventud 2016 a realizarse en Perú, Cusco. Los entrenamientos comenzaron en el mes de noviembre del año pasado y cuentan con el respaldo del IND para alcanzar el 100% del rendimiento en tierra peruana, ya que el centro de alto rendimiento fue facilitado para desarrollar la parte física. Hay mucha esperanza con el equipo que se viaja. Sí, es un equipo de recambio, son jóvenes que vamos a trabajar para cuatro años más con ellos. El equipo está contemplado por 12 competidoras dama y 12 competidores varones. Como quien te habla va como técnico, más la Victoria Melo, que es la otra profesora del Colegio Deportivo, que vamos como técnico. Así que estamos muy contentos, muy felices. Sí los toca en el Cusco, a cuatro mil y tantos metros de altura. Ya hemos competido a esa altura. Ya sabemos que los niños, la preparación tiene que ser muy importante. Por eso es que hemos estado trabajando ya desde el año pasado. Están confiados en que se logrará estar entre los mejores. Esperan triunfos, ya que las exigencias son grandes para la capacidad, por la capacidad de los yudokas. Confiados en la calidad de los yudokas que tenemos, confiados en el espíritu de los dragones, que siempre se vuelve una jerarquía de que nosotros tenemos que ganar y eso, vamos con todo ese... ¿Hay alguna habilidad de ese partido? Sí, por supuesto. Este año se lo fueron varias figuras, pero bueno, Gustavo Michea, tú ya lo conoces. Entonces, sin duda van Niñeves, Delgado, van distintos yudokas destacados, Italo Copio, o sea, que sin duda vamos a sacar medallas. Pero acá las medallas individuales no sirven, o sea, acá lo importante es que de los 12 competidores todos tienen que sacar primero y segundo y tercer lugar para que así el equipo genere una victoria. Vale recordar que el yudo tarapaqueño se ubicó en el primer lugar damas y tercer lugar varones, ocupando el segundo lugar en la clasificación general. Gracias.